Hola, soy Brenda González, él es Ángel, vamos a cantar la canción de Si Fuera Fácil de Matiz. No hay nada más que arrancar de mi memoria lo que fuimos y tratar de encontrar otro camino. Si Fuera Fácil desde hoy te olvidaría y borraría cada huella de este amor. Si Fuera Fácil la ilusión se alejaría y yo no estaría con la vida aquí tan frágil, deseando que no amarte fuera fácil. Aunque ya ha pasado tiempo, vivo aún de tu recuerdo en mi corazón, aún no dice adiós. Sé que no debo extrañar lo que ahora fuimos, porque lejos tú ya estás de mi camino. Si Fuera Fácil desde hoy te olvidaría y borraría cada huella de este amor. Si Fuera Fácil desde hoy te olvidaría y yo no estaría con la vida aquí tan frágil, deseando que no amarte fuera fácil. Si Fuera Fácil desde hoy te olvidaría y borraría cada huella de este amor. Si Fuera Fácil desde hoy te olvidaría y borraría cada huella de este amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!